Bienvenidos a esta increíble propiedad en Atlacomolco, Estado de México. Esta encantadora casa ubicada en calle 20 de noviembre en la colonia 2 de abril es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Con un precio aún más bajo que antes, esta propiedad es una excelente inversión. La casa cuenta con dos plantas y todas las comodidades que necesitas. En la planta baja encontrarás un cómodo y fresco espacio que incluye sala, comedor, cocina y área de lavado. Además, cuenta con estacionamiento para dos vehículos. En la segunda planta encontrarás cuatro habitaciones y un baño completo. Esta propiedad se encuentra en una ubicación privilegiada, a tan solo dos minutos de libramiento de Atlacomolco, cerca de servicios y entretenimiento. Además, está a tan solo cinco minutos del centro de Atlacomolco y de la salida a Toluca. No pierdas esta oportunidad única. Contáctanos al número 712-133-2919. Suscríbete a nuestro canal para más propiedades exclusivas como esta. Y recibe las mejores ofertas antes que nadie. Déjanos un comentario si deseas más información sobre esta increíble propiedad o agenda una visita. Estamos aquí para ayudarte a encontrar el hogar de tus sueños. Haz de esta casa tu nuevo hogar por tan solo $1,295,000. Somos Terrenos en Venta. Tu mejor opción para comprar, vender o rentar propiedades. ¡Miradies! 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 Gracias por ver el video.